Desde la Administración Municipal queremos contarle el resumen de la semana. La llama de la hermandad y la paz llegó a la Virginia y por parte de la Administración Municipal y la Secretaría de Deportes se le entregó la llama al municipio vecino de Balboa como muestra de unión y hermandad. Por parte de la Dirección de Gestión Ambiental, DIGAN, en compañía del Grupo de Amigos de la Naturaleza, la Oficina Verde, la CARDER y la ESP, se llevó a cabo una jornada de limpieza y reforestación en la quebrada Minarrica, ya que esta quebrada es de gran importancia para el municipio y se debe garantizar su cuidado. Ya están abiertas las inscripciones para el quinto concurso de música popular del Caballero Gaucho. La Administración Municipal, la Secretaría de Deporte y Cultura te invitan a que participes de este gran evento. Eres madre lactante, la Subsecretaría de Salud tiene un gran concurso para ti. Manda una foto lactando a tu bebé con un bonito mensaje y recuerda que tienes plazo de participar hasta este próximo miércoles. El alcalde José Villadamarín logró gestionar ante la Unidad de Gestión del Riesgo más ayudas para los damnificados de la inundación del pasado 18 de mayo. Sin embargo, por alguna afectación, algunos de los productos se solicitó el cambio de estos para poder volver a hacer entrega de estas ayudas para la comunidad en un buen estado. El alcalde José Villadamarín El alcalde José Villadamarín El alcalde José Villadamarín El alcalde José Villadamarín